No me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día que me puedas amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres y alegría y me perdes me regresar Entre más lejos de magia, más me acuerdo Ahí quedó, chavalos, vámonos con algo de cumbiecita Ahí para el compa, el primor, el primor, ah, caras, ¿y eso es el primor? Ahí está el compa primor, vámonos con esto, viejo A ver si le gusta Ahí voy a mi casa